¿Qué tal amigos? Bienvenidos a otro video Compre una cámara, una cámara foco Por un precio bien accesible en una plataforma hasta China Y vamos a ver si realmente funciona y vale la pena Comprarla, invertir en una cámara como esta Pues vamos a tener que descargar la aplicación V380 VR Cam Y pues los invito a que me sigan, a todos los que no me conocen Pues mi nombre es Gabriel, a todas mis redes sociales Estoy en todas las redes sociales Y vamos a ver como darle adelante a la aplicación Y vamos a ver y a recomendar si realmente funciona Pues la cámara, pues se siente bien por el precio que yo adquirí Está bastante bien, que son casi, pues creo que me costó casi 300 pesos mexicanos Y pues la cámara se ve bien Tiene incluso para una micro SD Para que pueda pues grabarnos Esta nada más se va a poner ahorita en un socket Vamos a ver que más trae Tiene unos taquetes con una llave para reset Sus tornillos Incluso trae su socket para poder fijarla Y pues trae su manual de programación Trae un código QR Y como les comento Vamos a descargar la La V380 Pro La aplicación para poderla Dar de alta Y pues aclaro que esto no es algo profesional Pero para alguien que tiene un negocio pequeño Pues si nos Nos va a funcionar muy bien Para incluso estar monitoreando O de internet Vamos a Vamos a ponerla Y vamos a ver que tal funciona Bien y pues yo ya tengo aquí Un socket Esta pues iría más alta Nada más quitamos el foco Y vamos a poner el La cámara Como si fuera un foco Obviamente pues se pone más alta Para que pueda haber uno más Hace la instalación O quitamos un foco Que ya no usemos Debe de prender esa Debe de prender Pues la luz Y ahorita nos va a decir Que ya está lista Para pues lo que es la programación Ok pues Pues yo ya tengo aquí La Yo ya tengo aquí Nuestra aplicación Que vamos a usar Que es la V380 Pro Y pues ya nos dice Que está lista Vamos a abrir nuestra aplicación Y en la parte de aquí Dice Vamos a agregar el El dispositivo Y podemos Agregarla Buscarla Ahorita la vamos a agregar Incluso trae el código En la parte de aquí Trae el código Y en la parte de la caja También lo vamos a capturar Y nos debe de decir Que ya lo fue capturado Le vamos a decir Conectar dispositivo Y vamos a irnos a Punto caliente Y vamos a buscar nuestra red Y vamos a seleccionar Y le ponemos nuestra contraseña Y vamos a conectar Y aquí nos debe de aparecer Nuestra cámara Listo Ya que encontramos nuestra Esta sería nuestra cámara La vamos a encontrar En nuestras redes La vamos a seleccionar Y nos vamos a regresar Ok Y ya que seleccionamos La cámara Esta en nuestra red Nos regresamos Y pues esta conectando El dispositivo Ya nada mas seleccionamos Pues en este caso Vamos a decirle O podemos renombrarla La vamos a poner Casa Terminado Y la vamos a cargar Y obviamente Vamos a ponerle Una contraseña segura Ahorita yo le voy a poner Un sale Ok Pues ya Ya que le ponemos Nuestra contraseña Ok Y pues esta cargando Y pues ahí queda Ya nuestra Pues nuestra cámara La podemos mover incluso Pues tiene altavoz Me dejamos presionado Y pues ahí se escucha Obviamente mete un poco de ruido Porque estamos muy cercas Y también tiene El altavoz La cámara La podemos mover incluso Y se me hace Se me hace bien la cámara Pues aquí esta muy bajita Aquí esta muy bajita Esta casi a mi altura Entonces yo le recomiendo Ponerla un poco Más Acá la abajo 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 Acá estoy hablando Entonces yo le recomiendo Ponerla Un poco más arriba Enseñate pues A grabar Camarógrafo Si no voy a contratar Otro camarógrafo Entonces Pues yo la tengo aquí Muy Esta la pongo Para poner focos Pues para probar Pero yo le recomiendo Poner un poco más Más arriba La cámara Para que pueda Ser más amplio Pues lo que es La La visión Y pues se me hace Se me hace muy bien Y pues aquí tenemos Nuestros botones Podemos capturar Y podemos Hablar Podemos Grabar Y pues ahí Quedó La recomendación Yo le daría Yo le daría Un 9 Si no tenemos Para invertir En un DVR En un grabador Con una cámara Profesional Esta les funciona Muy bien Para Para traer A los empleados Así Así Ponte Pues a trabajar Vamos a hablar Incluso por el micrófono No es cierto amigos Pero Pues ya les da una ventaja Por este costo De 300 pesos Pues si conviene Así que pues Nada Pues sería todo Por este video Los invito A que se suscriban Y síganme En todas las redes sociales Estoy en Facebook En TikTok Instagram Como Gabo Arreci En todas las redes sociales Y gracias Porque ya casi llegamos A 2000 Suscriptores Y nos vemos En otro video